Seguimos con más propuestas, en este caso una que se celebrará el fin de semana siguiente, el 7, 8 y 9 de octubre. Hablamos de la quinta edición del Ultratrail del Rincón de Ademuz. Eduardo Aguilar, alcalde de Castelfavib, buenas noches, bienvenido a Crono. Hola, Chav. Ya tenemos una edición más de este Ultratrail del Rincón de Ademuz en Castelfavib. Ya lo tenemos en las puertas, ya la semanica. Y una prueba que poco a poco se ha ido haciendo un nombre entre el mundo del trail por su exigencia, por su dureza, pero también por las espectaculares vistas que nos ofrece. Hombre, es el Rincón de Ademuz. La verdad es que desde aquí aprovecho también un poco para que la gente suba, correr o no, suba a visitar el Rincón de Ademuz. Estamos en la Comunidad Valenciana. Exacto. O muy extremos que estemos, pero está en la Comunidad Valenciana. Geográficamente pegamos el salto, pasamos por Cuenca, Aragón, pero volvemos a Valencia. La verdad es que es el desconocido. Entonces, las vistas, el paisaje del Rincón de Ademuz y los sitios por donde va pasando la carrera. Llegamos a la quinta edición. Cuesta, cuesta, cuesta arrancar. No sé más adelante cómo irá. Está un poco la lejanía. No sé si las fechas también nos vienen un poco, pues, gente ya más lesionada. No lo sé eso. Igual Juan Maira, un poco más. Pero, al final, es el boca del boca. Somos pueblos pequeños, en el Rincón de Ademuz sabemos poca gente y nos cuesta, al final, darlo a conocer, digamos, coger empresas para que lo publiciten y demás. Porque, económicamente, intentamos que los ingresos vayan con los gastos. Es decir, ni tener beneficio ni tener, a ser posible, pérdida. Entonces, estamos ahí peleando y lo que se va conociendo es con el boca a boca. Pues, bueno, entonces, eso. Vamos a hacer un poquito hoy de patria para Castiel Fabib. Por cierto, Eduardo es alcalde de Castiel Fabib y es el director también del Ultratrail. Cumple la doble faceta. Anotamos ya el nombre de Castiel Fabib y el Rincón de Ademuz como lugares a visitar porque la prueba que os vamos a proponer no está al alcance de todos. Solo a privilegiados como, por ejemplo, Juan María Jiménez. Hola, Juan María, buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestro gran atleta de Ultratrail en la Comunidad Valenciana y que también va a estar este año allí en Castiel Fabib. Sí, este año será mi tercera edición aquí. Es uno de los ultras que más me gustan. Y este año, pues, volveremos otra vez a correr este año los 100. El año pasado, o sea, ya has participado en otras ediciones, has ganado allí. Y este año el reto que te propones es estar en los 100 kilómetros. Sí, quiero estar en los 100 e intentar bajar de las 10 horas o acercarme lo máximo posible. Oye, tú que has visitado y has participado en muchos ultras a nivel internacional. Háblanos, sitúanos un poco este ultratrail. Pues este es un ultra así, más un, como cualquier otro, pero mucho más familiar. Conoces a todos los corredores, vas más en compañía de los amigos, porque quieras que no, son todos muchas veces corredores de la zona, son amigos, compañeros de entrenamiento. Entonces, es un ultra en ese sentido bastante más especial. También, al no ser un ultra como el Mont Blanc, que está más masificado, pues aquí eres tú, con la montaña, la naturaleza. Entonces, es un valor añadido también. Es completamente diferente. En otro tipo de ultras siempre vas con gente y aquí vas a tener muchos momentos en los que estás tú y la montaña. Entonces, al final son cosas que, a mí, por ejemplo, que hago siempre a lo mejor otro tipo de carreras con más gente, de vez en cuando, pues estar aquí un poco más a solas se agradece. Hablamos, Eduardo, de tres distancias. El viernes por la tarde se da la salida al ultratrail de 170 kilómetros con 6.800 metros de desnivel. El sábado a las 6 de la mañana la de 100 kilómetros y luego el domingo, desde Ademuz, la salida de la prueba de 34. Sí, sí. En principio se hizo la de 170 y 100 kilómetros y luego había compañeros de corredores que venían un poco y dentro del reglamento estaba prohibido. Y es que hacemos todo el fin de semana, ¿no? Claro, claro. Iban corriendo, acompañándolos, con lo cual al final dentro de... Estaba... No está en el reglamento no está previsto que los puedas acompañar, con lo cual al final dije, bueno, pues vamos a poner una de 34 para esos que se quiten el gusanillo del fin de semana. Entonces, 170, la verdad es que el número de corredores está como todos los años, más bien pobre, pero bueno, le estamos aguantando porque creemos que es el buque insignia de las carreras del Rincón. 170 kilómetros, no está en todos los sitios y la verdad es que, bueno, para correrla hay que pensárselo. Como dice Juanma, la verdad es que allí, pues bueno, los voluntarios hay que agradecer porque sin ellos no podríamos hacer la carrera, pero estamos los justos, con lo cual son muchos kilómetros, tanto en la de 100 como en la de 170, son muchos kilómetros de andar solo, de correr, bueno, más andar que correr en la montaña de noche, sobre todo los de 170, aquellos que hacen dos noches, que van... Porque son dos noches, dos noches, son 42 horas el máximo, con lo cual hay algunos que lo que quieren es, pues, hacerla, sin más, y están, pues, en los 41 horas y pico, y son dos noches que luego, bueno, te cuentan que van teniendo alucinaciones, es decir, es curioso con las explicaciones que te van dando, ¿no?, de lo que han visto. ¿Tú qué cálculo te has hecho en tus 100 kilómetros, Juanma María? Yo lo había hecho ya dos años, en 10, 24, 10, 40, me pasaba que me caí todo, pues más o menos repetirlo. O sea, 10 horas tú, que otras personas, pues, a ver, unas cuantas horitas más. Sí, pero yo creo que este es un buen ultra para empezar, la gente que se quiere animar a larga distancia y todo, dentro de los ultra es un ultra facilito. O sea, tiene solo 3.400 positivos, cuando cualquier ultra por ahí, o el ultra Pirineo tiene 6.000, 7.000, entonces, para empezar en la larga distancia y todo, pues, es un ultra aquí, cerca de casa, entonces, al final, merece la pena. Pues ya sabéis, tres opciones, la de 170, la de 100 kilómetros o la de 34, que se celebrará el mismo domingo a las 9 de la mañana, ¿no?, se hace la salida, a la de 34, que tiene 1.100 metros de desnivel. 1.100. Pilla el recorrido, es el final de, tanto de la de 100 y 170, porque coincide. Para animar un poco el tramo final. Sí, es el tramo final, lo único que sale de Castiel es el inicio de la de 170 y en Palma con el final. Lo que pilla es todos los estrechos de Lebrón, la verdad es que es precioso, pasa todo por pasarelas colgadas encima del río. Pues eso, que si llegáis a tiempo, si os viene bien, tomad nota, 7, 8 y 9 de octubre, la corta en este caso el 9 de octubre, que se me va el tiempo. Eduardo, Juanma, muchísimas gracias y felicidades por mantener en Vilo la Llama y mucha suerte en este edición. A vosotros. Nosotros seguimos en crono, tenemos que hablar también de otra prueba de trail.